Un día más y tú ahí estás, mi timidez me bloquea ya, no puedo más, voy hasta allá, con mi poder no me detendrán. Oh, 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 secreta es mi identidad, oh, 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 lista para luchar, oh, 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 cuenta conmigo cuando todo vaya mal. Miraculous, me da el poder para el crimen detener, Miraculous, todo irá bien, lo lograré, lo podrás ver. Hay alguien más, él es Chat Noir, y a mi lado siempre está, es mágico, es algo más, tan solo él me hace delirar. Oh, 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 secreta es mi identidad, oh, 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 lista para luchar, oh, 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 cuenta conmigo cuando todo vaya mal. Miraculous, me da el poder para el crimen detener, Miraculous, todo irá bien, lo lograré, lo podrás ver. Miraculous, 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 oh, 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 secreta es mi identidad, oh, 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 lista para luchar, oh, 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 cuenta conmigo cuando todo vaya mal. Miraculous, miraculous, me da el poder para el crimen detener, Miraculous, todo irá bien, lo lograré, lo podrás ver. Miraculous, me da el poder para el crimen detener, Miraculous, todo irá bien, lo lograré, lo podrás ver. Miraculous. 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 Gracias.